Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy viernes 20 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es un gusto el que pueda acompañarnos. Los saludamos en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales y los invitamos a compartirla de inmediato con nuestras informaciones. JICA dona equipos médicos a Nicaragua para la detención del COVID-19 en el país. La donación consiste en 10 ventiladores y 50 nebulizadores, los cuales se distribuyeron a 18 centros hospitalarios del país. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, realizó un nuevo donativo de equipos médicos para el pueblo nicaragüense, con lo que se pretende reforzar la atención contra el COVID-19 en el país. Bajo el principio de seguridad humana con la cual se desarrollan las actividades de la cooperación de JICA, la entrega de esta nueva donación de equipos médicos se realizó a 18 centros hospitalarios para la atención del coronavirus. Los fondos de esta donación fueron valorados por 27.963.736 yenes, con una equivalencia de 264.450 dólares. Dichos fondos fueron canalizados a través del proyecto Mejoramiento de la Atención Primaria en Salud mediante el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar Comunitario, MOSAF. La donación fue entregada entre el 2 y el 12 de agosto y consistió en 10 ventiladores y 50 nebulizadores, los cuales se distribuyeron a los hospitales de Ginotega, Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Boaco, Chontales, Río San Juan, la Costa Atlántica Sur, Las Minas y Bilwi. De esta manera, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, continúa demostrando el apoyo al fortalecimiento de los servicios de salud que se brindan a los nicaragüenses a nivel nacional en el actual contexto de la respuesta sanitaria ante el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuamos con más informaciones y es que edificio de una empresa recicladora en el parque industrial se incendió en la madrugada de este viernes. Le dejamos parte de las imágenes del fuerte incendio. ¿Se puso la empresa ya? No. No, es que allí está cerca. ¡Ahora, a la calco! ¡Ahora, a la calco! ¡No, a la calco! ¡Ahora, a la calco! ¡Ahora, a la calco! ¡Ahora, a la calco! ¡Ahora, a la calco! Salida a Ginoteca y según los familiares, el sujeto andaba en una motocicleta color negro y la sacó de la casa. Veamos el reporte de un medio local. Amigos y amigas seguidores de nuestra página de Facebook en Notima TV, aquí les saluda David Martín Palacio. Nos encontramos aquí en el sector de la punta de plancha salida hacia Ginoteca, donde la mañana de este viernes se ha reportado la desaparición de una niña, donde los familiares dan a conocer que la persona que supuestamente se ha raptado a esta niña pues ha tomado rumbo hacia Ginoteca. Al lugar se ha hecho presente la Policía Nacional para dar con el posible paradero de esta persona pues que ha raptado a esta niña. Este hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas de esta zona, las cuales pues pudieron presenciar el hecho. Cuando nos acercamos aquí al lugar, algunas personas nos decían que era a este lado de Palsila, donde se le notificó a la Policía Nacional que se encontraba el sujeto, el cual pues se había raptado a la niña. La Policía Nacional se está movilizando hacia esa zona para dar con el paradero de esta persona y a la vez pues recuperar a la infante. Es un hecho muy lamentable. Pedimos a aquellos amigos televidentes que están conectados a esta hora a través de nuestra página que cualquier información que puedan tener o conocer el paradero de esta persona pues lo puedan dar a conocer acá en la familia. La familia pues se encuentra sumamente preocupada por esta situación que está pasando pues muy lamentable de estos casos que están sucediendo en este momento. Ya está, ya está. Tenemos nosotros nada, los abuelitos viven en la casa de al lado y ellos son los que se dieron cuenta de la desaparición de la niña. Hasta el momento solo una llamada recibimos que entraron por las Carmelitas una pareja en moto negra, una mujer recia, morena. Más nada. ¿Cómo a qué hora lo podrían ver estas personas? Hace 14 y 6 minutos llamaron. No sabemos, no hemos confirmado. ¿Y lo de la niña cómo a qué hora ocurrió? A 8 y 40 aproximadamente. ¿Y los familiares son? Sí, allá por favor. Muchas gracias. Tratar de conversar con los familiares sobre este hecho tan lamentable, reiteramos, ocurrió acá en el sector de la punta de plancha, acá en la ciudad de Matagalpa. Buenos días, disculpe madre, ¿qué conocimiento tiene con lo sucedido de la niña? Nada, solo sé que se la robaron de aquí de su casa, nada más. Pues muy conternados los familiares por este hecho de que trágicamente pues están muy conmovidos y de esta situación tan difícil que están pasando pues los familiares a raíz de la desaparición de esta pequeña. Familiares de la menor proporcionaron un número telefónico al cual usted puede llamar ante cualquier información. Vamos a repetirlo, 58-72-43-45, 58-72-43-45, cualquier información con respecto a la menor de 11 meses puede hacerla a través de ese número telefónico. Cambiamos totalmente de tema y es que el Cardenal Leopoldo Brenes exhortó a los nicaragüenses a cuidarse y a tomar las medidas necesarias para evitar más contagios de COVID-19. Les exhorto a mis buenos hijos a no bajar la guardia con relación a esta pandemia del COVID que está atacando fuertemente al mundo y nosotros no somos la excepción. Un buen número de nicaragüenses han recibido la vacuna, pero falta una buena cantidad. Ojalá que pronto vengan todas las vacunas necesarias para todo el pueblo, que todos sean vacunados. Nadie se niegue a vacunarse, nadie se niegue a vacunarse, pero también cuidarse siempre. La vacuna nos protege un porcentaje, el otro porcentaje está de nuestra parte y ese porcentaje está en el lavado de manos. Ese porcentaje está en el uso del alcohol, ese porcentaje está en el uso de la mascarilla, ese porcentaje está en el lavado de manos. Ese porcentaje está en el distanciamiento, les invito a mis buenos hijos a cuidarnos. En este momento llevamos ya un buen número de sacerdotes de nuestra provincia eclesiástica. Catorce sacerdotes han perdido la vida en su ministerio. Yo personalmente no quisiera que ningún nicaragüense, que ningún sacerdote pueda ser víctima del COVID y pueda morir. Sabemos que en nuestros hospitales los médicos, el personal médico está luchando fuertemente por salvar la vida. Sé que en muchos hogares, muchos médicos, con una generosidad grande, a través del WhatsApp, a través de llamadas por teléfono, están atendiendo a muchos enfermos en sus hogares. Las familias están ahí pendientes, de sus familiares. Por eso, mi exhortación, no bajemos la guardia. No creamos que podemos salvarnos, no. El virus no respeta color ni tamaño, como tampoco escala social, como tampoco poder que pueda tener. No. Vemos cuántas personas en los diversos estados de vida han perdido la vida. Una vez más, cuidémonos para cuidar también al hermano. Evitemos, y les pido de todo corazón, de manera especial a nuestros católicos, escuchen la voz, la exhortación de los obispos. Evitemos aglomeraciones. Evitemos de promover procesiones. Vendrá el momento. Vendrá el momento. Invito a las instituciones también a evitar a organizar concentraciones, porque también es un peligro. También es un peligro. Cuidarnos. 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 Es el gran llamado que les hago como arzobispo y sin duda alguna también el sentimiento de todos mis hermanos obispos de la conferencia episcopal en unión con el Papa Francisco. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció esta mañana presencia policial en los alrededores de sus oficinas. El organismo dijo que hoy tenían planeado realizar un taller de atención psicológica con personas víctimas de violencia a derechos humanos. Sin embargo, agentes policiales se colocaron en la entrada y solicitaban documentos de identidad a las personas que ingresaban a las oficinas, por lo que procedieron a suspender la actividad por seguridad de las víctimas de violaciones a derechos humanos. La CPDH actualmente enfrenta un proceso de detención de una de sus defensoras de derechos humanos como es la doctora María Oviedo y la retención del pasaporte del secretario ejecutivo Marcos Carmona así como la restricción de salir fuera del país. En otras ocasiones el organismo ya había denunciado presencia policial pero en esta ocasión los efectivos policiales ya están solicitando la identificación para poder ingresar a las instalaciones. Ahí teníamos la denuncia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Cambiamos totalmente de tema y es que el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fena brindó las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Tenemos siempre actividades en la zona del Caribe como también en el Atlántico con posibilidades de que Grace continúe siendo un huracán Henry como una tormenta tropical Fred que se ha degradado totalmente desde la noche y para el día de hoy mantenemos el sistema de baja presión circulando hacia las antillas menores. Tenemos a Linda como un huracán categoría número uno y tenemos a Grace que se estará transformando próximamente en un huracán categoría número uno. En el Pacífico se mantiene la circulación de la onda tropical número 20 como también una zona de inestabilidad con una probabilidad de un 60% de desarrollo en los próximos cinco días. Tenemos la onda tropical número 21 la onda tropical número 22 tenemos la tormenta Grace acercándose hacia la costa este del Golfo de México la tormenta tropical Henry tenemos otra onda tropical que sería la número 23 que vendría acercándose hacia el territorio de Nicaragua en las próximas 24 horas otra onda tropical cercana a las Antillas Menores este es el comportamiento en el trópico tanto en el Atlántico como en el Pacífico aquí a Linda como una tormenta tropical la tropical número 20 la 21 la 22 tenemos a Grace que viene acercándose como tormenta tropical a un próximo huracán a llegar a la costa este de México la onda tropical número 23 que se viene acercando como también la circulación de la tormenta tropical Henry otra onda tropical sobre las Antillas Menores y dos ondas tropicales hacia las Antillas Menores mientras para el día de hoy la onda tropical número 22 está localizada frente a la costa oeste de México el huracán Grace que estará acercándose a la costa este desde México con una velocidad de 65 a 80 nudos con mareas que podrán estar cerca de 28 piezas al mismo tiempo mantenemos a la tormenta tropical Henry desplazándose sobre el Atlántico Oeste y la onda tropical número 23 acercándose ya a partir de hoy a ingresar al territorio en horas de la madrugada esperando que en el transcurso del día nos genere también condiciones de lluvia otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense y otra onda tropical hacia las Antillas Menores para el día de mañana la onda tropical número 22 estará desplazándose hacia la parte del Pacífico Oeste como también la tormenta tropical Grace que ha ingresado sobre la zona costa este de México en la que la onda tropical número 23 continúa su ruta ya que en el día de hoy 20 y mañana 21 estará saliendo sobre el territorio de Nicaragua y Honduras mientras tanto la onda tropical número 24 se sigue acercando Caribe Nicaragüense y tenemos otra onda tropical que se viene acercando hacia las Antillas Menores para el día 22 tenemos que la onda tropical número 23 ya ha salido del territorio de Nicaragüense se mantiene sobre el territorio de Honduras como también aparte de Guatemala viene la onda tropical número 24 y dos ondas tropicales acercándose hacia las Antillas Menores desde el Atlántico el día de hoy este es el comportamiento a partir antes del mediodía de hoy a 100 horas de la tarde y parte de la noche con el paso de esta onda tropical número 23 estarás ingresando a nuestro territorio estarás generando estas condiciones incluyendo para el día de mañana con bastante actividad de lluvia y tormentas eléctricas que se puedan estar presentando las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 23-24 Managua Masaya Granada 23-25 Carazo Riva 22-25 Madrid Nueva Segovia 20 grados centígrados Esteligen Otega y Matagalpa 19-20 Huaco Chontales Río San Juan 22-25 como también Río Blanco y Nueva Guinea Triángulo Minero 22-24 Caribe 25-26 las temperaturas máximas en occidente esperadas para hoy 28-31 Managua Masaya Granada 28-29 Carazo Riva 27-28 Madrid Nueva Segovia 27 grados centígrados Esteligen Otega y Matagalpa 24-25 Huaco Chontales Río San Juan 26-29 Río Blanco y Nueva Guinea 26-28 Triángulo Minero 25-28 y Caribe de 27-28 grados centígrados Los vientos estarán bastante fuertes desde la zona de Ocotala hacia Matagalpa Huaco Huigalpa como también parte de Managua hacia arriba con velocidad de promedio de 40-48 kilómetros por hora y el resto del territorio de 35-17 kilómetros por hora que puede estarse presentando ráfaga de viento como también en la zona de Caraguala Pinzapulca como también en la zona de Mismuna podremos tener también ráfaga de viento con promedio de 40 kilómetros por hora Ahora con informaciones de carácter internacional un periodista de una estación de radio del Estado de México de Veracruz fue asesinado a balazos aún se desconocen los motivos por lo cual terminaron con la vida del comunicador Familiares y amigos despidieron al periodista Jacinto Romero Flores quien fue asesinado a balazos el jueves en México El comunicador de 60 años era conductor de un programa de radio en Oriesterio FM una estación del Estado de Veracruz Según las autoridades fue atacado cuando se encontraba en la comunidad potrerillo en el municipio Ixtaxoquitlán No entendemos por qué le pasó esto ¿no? No, por una o quién quién fue lo que pedimos es justicia y que la Fiscalía pues haga su trabajo ¿no? porque de todos los asesinatos de periodistas hasta la fecha no hay ningún resultado La Organización Defensora de Libertad de Expresión Reporteros Sin Fronteras en México aseguró que el comunicador había denunciado que recibió amenazas condenó el asesinato y pidió investigación inmediata así como protección para la familia del periodista México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión En lo que va de 2021 al menos seis comunicadores han sido asesinados en el país pero no en todos los casos se ha podido relacionar el crimen con su trabajo El año pasado fueron ultimados ocho periodistas de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras Según cifras de la Comisión de Derechos Humanos más de un centenar de comunicadores han sido asesinados desde el año 2000 y más del 90% de estos homicidios permanecen impunes según denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión El gobierno de Guatemala pidió información a Estados Unidos y México por la sorpresiva deportación de migrantes centroamericanos por una frontera donde no hay controles migratorios ni bioseguridad Guatemala pidió el jueves información a Estados Unidos y México por la sorpresiva deportación de migrantes centroamericanos por un paso fronterizo con escasa presencia del Estado Desde hace varios días por el Seibo han llegado decenas de autobuses con migrantes muchos de ellos devueltos en aviones desde Estados Unidos a México y luego enviados a territorio guatemalteco Están retornando hondureños nicaragüenses y salvadoreños y hay toda una estrategia perversa de disimular a los grupos de población porque ayer notamos que primero ingresan los guatemaltecos y en los últimos buses venían los hondureños nicaragüenses eso quiere decir que pareciera que esto está haciéndose de mala fe de parte del gobierno mexicano La Cancillería de Guatemala dijo que tomó conocimiento de las deportaciones a través de la prensa Fue un engaño porque nos habían dado ilusiones que iban a pasar y de repente cuando miramos nos subieron a los aviones y deportados pero sin ni una firma sin nada y ni siquiera nos dijeron van a ser deportados o algo nada El gobierno nos recordó que los pasos autorizados para las deportaciones son el salón de retornados en el aeropuerto de la capital por vía aérea o la frontera de Tecunumán por vía terrestre donde hay infraestructura para recibir personas Continuando con informaciones de carácter internacional Estados Unidos se mantiene como el país con más casos y decesos en el mundo a causa del COVID-19 por lo que se han extendido regulaciones y se han recomendado refuerzos de vacunas Las tasas de niños y adultos menores de 50 años contagiados por COVID-19 han llegado a los niveles más altos según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos por lo que la autorización para recibir el refuerzo de la vacuna con una tercera dosis está en la mente de algunos Ya hicimos dos yo personalmente ya hice la segunda pienso hacer la tercera en el debido tiempo El aumento de contagios también se está registrando en los distritos escolares que han iniciado las clases presenciales alrededor del país y en estados como Florida y Texas los gobernadores han ordenado que no se obligue a los estudiantes a utilizar mascarillas sin embargo diversos distritos escolares han desobedecido y cuentan con el respaldo del presidente Joe Biden Sigamos a los educadores y científicos que saben mucho más sobre cómo enseñar a nuestros niños y mantenerlos a salvo que cualquier político Esta administración siempre se pondrá de lado de nuestros niños La velocidad de la propagación del coronavirus se ha intensificado por la variante Delta que según expertos médicos es altamente infecciosa y ante el incremento de contagios las autoridades han extendido el uso obligatorio de las mascarillas en aviones trenes y autobuses hasta el 18 de enero Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins indican que en Estados Unidos se han contagiado más de 37 millones de personas y más de 623 mil decesos a causa del coronavirus Alonso Castillo Voz de América, Miami El miedo a la venganza de los talibanes aumenta en Afganistán Tras tomar el poder en Afganistán los talibanes van casa por casa buscando detractores y personas que han trabajado para las fuerzas extranjeras y sus familias Eso afirma un documento confidencial de los consultores de evaluación de amenazas de la ONU al que tuvo acceso la AFP El informe dice claramente que los talibanes tienen listas prioritarias de personas que desean arrestar y que en primera línea están quienes ocuparon puestos de responsabilidad en las fuerzas armadas afganas la policía y las unidades de inteligencia Desde que tomaron el poder en Kabul y en la mayoría del país los talibanes tratan de convencer al mundo y a los afganos de que no buscan venganza y que apuestan por la reconciliación Pero el informe denuncia que toman por objetivo a las familias de quienes se niegan a entregarse y las castigan basándose en la ley islámica lo que genera el temor de que sean torturadas o ejecutadas El viernes la cadena pública alemana Deutsche Welle informó que un familiar de un periodista que trabajaba para ellos en Afganistán fue asesinado por los talibanes Por su parte el Comité para la Protección de los Periodistas denunció que los talibanes han registrado esta semana los domicilios de al menos cuatro reporteros y trabajadores de medios de comunicación Varios periodistas han denunciado también que han sido golpeados cuando intentaban filmar en Kabul Ahora regresamos al territorio nacional El PLC cometió irregularidades para lograr destitución de concejales asegura Agustín Sedeño Los procedimientos para que a vos te saquen del partido te destituyan de los cargos lleva un tiempo ¿Cuál es? Citar a la comisión disciplinaria del partido plantear a la comisión disciplinaria el problema la comisión disciplinaria te llama y escucha qué pasó de qué te están acusando esto y lo otro luego pasa a la junta directiva nacional pero como ella ha hecho lo que ha querido ha barrido con la junta directiva oficial y ha puesto a los que ha querido para beneficiarse y protegerse porque ella sabe muy bien que si ha citado a elecciones con la junta directiva que ella decapitó no tenía opciones de sobrevivir porque la gente los presidentes los que tienen mando voz y mando en el partido liberal estaban ya diciéndole váyase porque no está sumando el PLC no está bien visto seguimos siendo un partido desacreditado un partido sin opciones para el votante que es lo más triste que después de haber sido una institución sólida fuerte nos convertimos en un partido que no vamos a ningún lado en la resolución les acusan de ser supuestamente transfugas es decir que se fueron se retiraron del partido vos sos PLC a que partido te fuiste entonces no sé a que partido tal vez ella ella tiene algún partido que ella me puso pero que se recuerde doña María que varias veces la fui a buscar a su oficina más bien para que trabajáramos y ella nunca estaba o sea ella no tenía tiempo para Managua no tenía tiempo para el presidente de Managua ni para sus presidentes no tenía tiempo para los municipios ella andaba en otra cosa ¿en qué cosa? montando paralelas ¿para qué? para destruir lo que oficialmente se había construido o sea un asunto que bueno ella tiene que ser muy responsable y muy clara en decir las cosas cuando se acusa de transfugismo a alguien me tiene que decir a qué se refiere yo no me iba a ningún partido el único partido que ha militado es este que por cierto ella fue la que me afilió ahora Agustín ¿qué va a pasar? ¿vas a pelear? ¿vas a introducir algún recurso? ¿o simplemente vas a aceptar lo que dice el Consejo? no, ¿y para qué voy a pelear? ¿qué me sirve? si el Consejo no me ha dado respuesta a las impugnaciones que metimos hace seis meses y me las va a dar ahora tres meses antes de las elecciones es perder el tiempo ¿no quieres dejar ninguna evidencia entonces? no, la evidencia la tiene el pueblo el pueblo es el que te está diciendo el pueblo es el que está marcando te está calificando el Consejo no me interesa que me califique es el votante el nicaragüense que me conoce y que sabe del comportamiento de los Zuna yo sigo narrando mi juego ¿qué mensaje le das a María Hideos Zuna entonces? bueno, es hora de irse es hora de irse ya hiciste el daño que tenías que hacer ya dividiste el partido en mil pedazos ya no queda más yo creo que la misión está cumplida ya no te queda más que retirarte y dejar que el partido liberal a ver quién lo rescata y a ver cómo ese rompecabezas que dejaste se vuelve a armar pensando en el próximo año y siempre en este mismo tema María Hideos Zuna Presidenta del Partido Político no da la cara tras la destitución de los concejales el PLC justifica la decisión es que precisamente dentro de los estatutos del partido se contempla al igual que ahora en la ley electoral y en la constitución el hecho de la persona que por expresar por expresarse ideas de que no o no querer realizar labores partidarias expresan ideas diferentes verdad esa es la figura del transfugismo político y eso fue lo que se aplicó para el caso de estos siete concejales esto está dentro de los estatutos yo he mandado a leerlos a todos ellos del artículo 13 al 19 vienen los deberes y los derechos que tenemos nosotros como afiliados y uno de ellos es uno de ellos es además de realizar las labores que manda el partido tener también el respeto por la institucionalidad y por las personas que están al frente de esa institucionalidad ¿Transfugismo entonces no es irse a otro partido según ustedes? Es que si vos lo ves de manera general no solo es irse a otro partido transfugismo político también es que estar adentro y no cumplir con los requisitos o las características que están establecidas en los estatutos del partido la figura del transfugismo es irse salirse y ellos se han salido de la institucionalidad del partido Es decir esto es una desobediencia básicamente a las directrices del partido Mira yo no sé si es desobediencia muchas veces vemos hasta encubiertos intereses personales en las acusaciones que se hacen contra las autoridades del partido y es lo que decía Cristian o sea en un partido no podés estar ganando obteniendo beneficios y maldiciendo o hablando mal de los que precisamente te están beneficiando ¿Está malo entonces disentir dentro de los liberales al igual que en el partido de gobierno? Disentir no está malo pero sí pero sí no estamos de acuerdo en la ofensa ofender al correligionario ya como decía Cristian trascienden las discusiones políticas o ideológicas y las traen al plano personal personalizan los pleitos y las discusiones en los territorios ¿Qué es lo que la gente te dice? Mira cómo es posible que tengan uno o dos concejales ahí que son el PLC pero que se dedican a despotricar a hablar mal del PLC ¿Verdad? Eso es lo que y atendiendo ese llamado de los territorios por supuesto la representante legal le da la certificación para que se hagan los cambios que la misma gente en los territorios nos están solicitando Nos vamos a una pausa comercial pero ya regresamos con más noticias Gracias por continuar informándose con nosotros somos noticias 12 Carlos Chus vicepresidente de Canatura aclara información sobre formularios de vuelos Requerido desde hace de hecho esa publicación de esa aerolínea desde hace un año ¿Verdad? Todas las líneas aéreas lo requieren porque el gobierno de Nicaragua lo solicita hay información general del pasajero pasaporte etcétera datos generales y se envían 36 horas antes ¿Verdad? Sea saliendo de Nicaragua o viniendo de Nicaragua Ahora ¿Este formulario es distinto al que usualmente los pasajeros llenan una vez llegan al aeropuerto a registrarse a la aerolínea? Pues básicamente es el formulario o la información que se llenaba antes en el vuelo digamos previo a la llegada simplemente que ahora pues se manda antes ¿Verdad? Se manda antes porque así lo requiere migración extranjería pues este requisito entró en vigencia con el asunto de la pandemia de COVID-19 Es correcto el año pasado entró en vigencia a mediados a finales del año pasado ya entró en vigencia y y ahorita pues hubo mucho revuelta con esto porque se pensó que era un requisito nuevo pero no es ningún requisito nuevo es el mismo requisito que haya estado para todos los pasajeros que han volado pues hasta hasta la fecha ¿Y no ha habido ningún inconveniente con algún pasajero o con este requisito? ¿Se ha cumplido de forma tranquila normal o cómo es la situación? Pues siempre hay sus detalles ¿Verdad? Hay gente que no lo puede mandar porque tienes que mandarlo por correo a la línea aérea correspondiente en que está volando pero sin embargo pues no ha habido mayores problemas ¿Verdad? La mayoría de la gente lo llena pues hay gente que se le dificulta igual que se le dificultaba llenar el otro a mano pues en lo personal a mí me ha tocado llenarle a gente que tal vez no sabía de mucha edad o no estaba claro de todas las los datos y la información que había que poner el número de vuelo etcétera entonces sí tiene obviamente un grado de dificultad pero es lo mismo al final pues que había antes Don Carlos conocimos también que el MinSA ha aperturado un nuevo centro para las pruebas de COVID-19 ¿Esto le beneficia a ustedes como líneas aéreas como sector turismo? Claro porque cuanto más centros para realizarse las pruebas COVID hay más eficientes pues de hecho ya está en línea se hace la cita en línea se puede pagar y todo y entonces eso ha venido a mejorar la velocidad con que podés hacer realizarte el examen COVID pues que normalmente la gente se lo hace uno o dos días antes de viajar en este caso porque no es requerido mandarlo antes cuando uno va saliendo de Nicaragua ahora don Carlos ¿cómo está el sector? ¿hay demanda de las líneas aéreas? ¿se ha mejorado? ¿ha empeorado? ¿qué expectativas tiene? Bueno del 2020 que es un mal año de partida digamos al 2021 a la fecha ha habido un crecimiento del 30% en lo que son vuelos comerciales en Nicaragua ¿verdad? esa es la venta de vuelos comerciales a nivel de Nicaragua en un 30% es decir ha habido mejoría claro y se debe básicamente a que pues en el 2020 no había líneas aéreas y ahora sí han habido están más líneas aéreas está Avianca está Copa y está Aeroméxico y además tienen más vuelos han incrementado las frecuencias de vuelo lo cual ha permitido que la gente pues viaje más y también ya la gente pues se ha acostumbrado a la pandemia otros están vacunados otros al final tienen que viajar de negocio o ver a la familia etcétera y entonces sí hay un incremento esperemos que siga así ¿verdad? esperemos que siga así a pesar de la variante delta que está afectando tanto en todos lados pues a finales de este año 2021 ¿esperan que este 30% incremente o se mantenga? pues esperemos creemos que se que se va a mantener creemos que se va a mantener porque si vos ves las cifras del año pasado pues los primeros meses fueron malos los segundos menos malos ya al final el final de año el final del año 2020 la gente comenzó a viajar un poco más porque precisamente ya se conocía más del virus ya sabíamos un poco teníamos un poco más de información ya sabíamos cómo tratarlo mejor ¿verdad? entonces la gente tomó un poco de confianza y comenzó a volar aparte del tema de las vacunaciones ¿verdad? de la vacunación y entonces pues yo diría que se mantiene ese 30% por lo menos esperemos que se mantenga entre otras noticias la Cruz Roja nicaragüense realizó acto de rendición de cuenta y entrega de reconocimiento a donantes socios y aliados la Cruz Roja nicaragüense realizó un acto de rendición de cuenta y entrega de reconocimientos a miembros del movimiento de Cruz Roja empresas corporativos embajadas organismos humanitarios e instituciones del estado que se sumaron a las acciones de repuesta y recuperación en el marco de la operación ETA-EIOTA en el 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria esta fecha permite rendir tributo a los trabajadores humanitarios que han sido asesinados o resultaron heridos en el desempeño de su labor y honrar a todos los trabajadores humanitarios y los profesionales de la salud que continúan a pesar de las dificultades prestando asistencia y protección a millones de personas en el 2021 el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria pone de relieve las consecuencias inmediatas de la emergencia climática para las personas más vulnerables del mundo a través de una presentación el licenciado Auner García director general de la Cruz Roja nicaragüense dio a conocer que desde noviembre a la fecha la institución ha beneficiado a más de 30.466 y tres familias con paquetes alimenticios Hace meses de estar en la región Caribe Norte tras el paso del huracán Eta y Iota hemos apoyado diferentes sectores de necesidades humanitarias que ha dejado como consecuencia del paso de estos huracanes que afectó a más de 42.000 familias en el territorio de la región Caribe Norte particularmente en Prinzapolca en Bilhue en Guaspan y hemos nosotros logrado llegar a más de 120 comunidades esto nos ha permitido justamente poder trabajar sectores como agua y saneamiento apoyo psicosocial medios de vida alojamiento y aspectos generales de la salud también hemos logrado entregar 105.000 litros de agua a 19.000 familias hemos logrado llegar a más de 32.000 familias con paquetes alimenticios sabiendo que una de las necesidades principales es la falta de alimento porque muchas de las personas muchas de las familias perdieron sus cosechas perdieron sus medios de vida perdieron lo poco que tenían y también las necesidades en situaciones como esta de emergencia producto consecuente de huracanes es el abastecimiento de agua de igual manera se ha contribuido en la limpieza de 152 pozos comunitarios y familiares 40 viviendas afectadas han sido reconstruidas 8.954 familias han recibido apoyo psicosocial entre otras acciones que han sido clave para la respuesta de las familias afectadas en la costa caribe del país Luisa Centeno Noticias 12 La nicaragüense y defensora de derechos humanos Wendy Flores asegura que la situación de las mujeres en Afganistán es una clara violación a los derechos humanos en primer lugar nuestra solidaridad con las mujeres afganas con las mujeres las niñas las adolescentes que han sufrido un grave retroceso con la llegada de los talibanes a Afganistán y que representa un peligro para la vida para la integridad física para la integridad psicológica y particularmente para la integridad sexual considerando que muchos de los casos de violencia que sufren las mujeres tienen que ver con ataques a su integridad sexual y a su integridad psicológica sabemos que con la llegada de este movimiento al poder que tienen como una interpretación como muy restrictiva del Islam va a significar para ellas retrocesos en materia de educación de acceso al trabajo de poder salir van a estar muy muy limitadas muchas mujeres afganas han decidido ocultarse según cifras del ACNUR por ejemplo se habla de 250.000 personas desplazadas refugiadas actualmente y la mayoría son mujeres y niñas y no es casual que la mayoría sean mujeres y niñas por lo que significa el miedo a perder la vida la libertad y la integridad personal de estas mujeres que viven sometidas al control y dominio de los hombres es decir su administración de Naciones Unidas tiene uno de los principales desafíos y es continuar con el monitoreo de la situación de Afganistán no cesan los compromisos ni las obligaciones internacionales que tiene este país en relación a estos tratados que firmaban de Naciones Unidas y por ejemplo desde 2003 tienen ratificada la convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la CEDAW entonces tienen que hacer un seguimiento al cumplimiento de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres entonces ahí es una puerta pues principalmente para que las mujeres de Afganistán puedan acudir a este sistema lo doloroso lo triste y lo fuerte para las mujeres es que quienes intentan ejercer estos derechos realmente corren riesgo de perder la vida o de perder la libertad y esto realmente va a ser un desafío para ellas mismas dentro del país pero también para las defensoras que pudieran estar acompañando estos procesos que también van a estar en riesgo de esta manera ponemos puntos finales a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente en nuestra edición estelar a partir de las seis de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano ¡Gracias!